¡Hola chicas! Finalmente aquí les traigo los resultados del sorteo de YSL y Too Faced. Quiero aclarar que para las chicas que comentaron más de una vez en el video de YouTube, que lamentablemente no voy a poder contar más de una entrada, ya que no lo había especificado en las reglas y no sería justo para las otras chicas. Así que chicas, perdonen por no especificar eso, pero en el próximo sorteo sí me voy a asegurar de poner en las reglas cuántas veces se puede comentar. Ok chicas, vamos a comenzar. Aquí tengo todos los nombres que agarré del website. Acá tengo los nombres de Facebook y tengo los bonos de Twitter, Instagram y de YouTube. Lo que hice fue agarrar todos los nombres y los puse acá. Todos los nombres están ahí y todos los nombres son 130. Ahora voy a escoger un número del 1 al 130 y el número que salga va a ser la ganadora del sorteo. Así que ahora voy a decir, el número que escojo es el 109. Entonces, ahora voy a ir al website de random, voy a pegar todos los nombres ahí y ahora vamos a random. Ahora vamos a buscar el número 109. Melissa Falcón, felicidades Melissa. Eres la ganadora de este sorteo. Así que Melissa, mándame tu información a pinkorchidmakeup.com Gracias. 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 Gracias.